Oh, Señor María, doy noche de amor El himno universal de paz y amor en Navidad junto a los niños cantores de Viña del Mar el coro de la ciudad jardín la orquesta del maestro Horacio Saavedra y el ballet de Karen Connolly Queremos agradecer especialmente a esta gran cantante y querida amiga nuestra Miriam Hernández por haber estado con nosotros deseándoles a todos ustedes una muy feliz Navidad de todo corazón Y no se olvide que el próximo 19 de febrero Nescafé le invita al gran concierto que ofrecerá el grupo Los Rolling Stones en el Estadio Nacional Aprovecha esta invitación de un buen amigo Nescafé Hacemos otra panza y ya regresamos aquí a Viña del Mar Ya viene el último finalista del humor Miguel Pastén Los éxitos de la sensual Daniela Romo Y más sorpresas en Martes 13 Esperando Navidad Frío Profundo Intenso Vive el azul del café Prepáralo también con leche y disfruta tu Nescafé Frappé Hola Francisco Francisco ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? En Estados Unidos En Estados Unidos No hombre Que estoy hablando el doble Estoy hablando el doble Marco el 181 de Bell South Marco el 181 de Bell South Y hablo el doble Y hablo el doble No chaval Este fin de año A Estados Unidos Hable el doble Hable dos minutos y pague uno O hable diez y pague cinco Marque el 181 de Bell South Chile Vamos hombre Si me dicen que hable el doble Pues lo hablo Lo hablo Lo que nos separa de todos los demás Lo que nos hace diferentes Es la pasión La pasión de llegar aún más lejos Johnny Walker Red Label Pasión al rojo vivo Cuesta mucho menos que otros regalos No usa pilas ni baterías Si lo cuida bien Dura para siempre Esta Navidad Hágale a sus hijos Un regalo que nunca olvidarán Es un mensaje de Karossi Para todos los padres En esta Navidad Conservamos todo lo natural Todo el sabor del pollo Congelados de pollo Aristía Una nueva y variada forma De preparar el mejor pollo Y rápido Congelados de pollo Aristía En esta época de hermosas tradiciones Inicia una nueva tradición Con la calidad de Samsung Calidad que se ve en los televisores vivo de Samsung Calidad que simplifica la operación de videocaseteras Calidad que se escucha en los sistemas estereofónicos de Samsung En esta época de tradiciones Inicia una nueva tradición Con la calidad de Samsung Este jueves a las 22 horas Venga conmigo a disfrutar con Ella te cae mal Sí ¿Por qué? Por quién me cae Corazones perdidos Prisionero de sus pasiones tres Un contacto con Jorge Valdano Y una nueva etapa de la semifinal de nuestras modelos Recuerde Este jueves a las 22 horas Venga conmigo ¡Venga conmigo! Ahora con toda la frescura de la fruta Sabori presenta Nuevo envasi limón Con rayadura de limón Frutilla con frutilla Pera con trocitos de pera Envasi y nuevo envasi frutal Para compartir en familia Como solo a Sabori Se le podía ocurrir Partió la promoción Tu rock, tu burt Busca dentro de este envase Tu sello premiado Y gana al instante Guitarras eléctricas Teclados Super baterías Y cientos de cassettes rockeros Tu onda Tu gusto Soy el más zorro de los viejos pascuelos Y les tengo el mejor regalo ITES anticipó su triple liquidación de verano Para que compre ahora sus regalos de navidad A precios de liquidación Espectacular sorteo auto BMW 28 de diciembre Compre ahora sus regalos de navidad A precios de liquidación Y regresamos al cabaret del casino municipal De Viña del Mar Para continuar con Martes 13 Un programa que cuenta con la gentileza De los hoteles O'Higgins y Miramar Y es presentado por nuestro buen amigo Nescafé Frappé El sabor refrescantemente activo De este verano Ya viene la finalísima del concurso Padrinos y ahijados del humor Y un regalo de navidad para usted Más Daniela Romo Con la hermosa canción Que sabes tú Esperemos Frío Profundo Intenso Vive el azul del café Prepáralo también con leche Y disfruta tú Nescafé Frappé Hola Francisco Francisco ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? En Estados Unidos En Estados Unidos No hombre Que estoy hablando el doble Estoy hablando el doble Marco el 181 De Bell South Marco el 181 De Bell South Y hablo el doble Y hablo el doble No chaval Este fin de año A Estados Unidos Hable el doble Hable dos minutos Y pague uno O hable diez Y pague cinco Marque el 181 De Bell South Chile Vamos hombre Si me dicen que hable el doble Pues lo hablo Lo hablo Tómalo como quieras 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 Plata en sus manos. En Finandes le hacemos la vida más fácil, porque con solo hacer así, su plata lista en 24 horas, sin aval y hasta 24 meses. Finandes, soluciones en efectivo. Nunca se llena. Chebrulet, no, 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 se mueve por mí. Chebrulet, no, 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 siempre a mi lado. No, 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 es parte de mí. Chebrulet, siempre avanzando. Nunca trabaja medias. Chebrulet Blue, en el corazón de todo Chile. Este Chebrulet tiene otra gran ventaja a su favor. Está protegido con Road Assistance de General Motors, sin costo para usted. Pida más detalles en su distribuidor más cercano. Este viernes gran especial de Navidad, en Video Loco. Último programa del año con los mejores videos navideños para la mamá. Para el papá. Para los abuelitos. Para todos los niños de Chile. Junto a Checho Irane, Álvaro Salas, Eliseo Salazar y Paola Camayi. Disfruten de su programa favorito en familia. Con los videos más locos, los más divertidos, los más tiernos, los más sorprendentes. Recuerde, este viernes gran especial de Navidad en Video Loco. Para toda la vida, tu sartén resistal de Tefal. Su exclusivo diseño interior con textura de panal lo hace más antiadherente para siempre. Resistante Tefal. Tefal, tú piensas en todo. Miraflores, 100% maravilla. El único certificado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ahora el primero con envase reciclable, porque lo que es sano para el hombre, también debe serlo para nuestra tierra. Anaís, Anaís. Part Я goal,ņá para chavar tr coalizona, los más poderosos, los más poderosos, los más poderosos, de los más poderosos. Si yo pienso no, no te han perdido. Con lo que no tienes family. ¿Cuál es planos aficionado? ¿En pasarle a slay? ¿Cuál es permitir. Este extraordinario cinturón de cuero argentino Se irá contigo por solo mil pesos Con la compra de cualquier jeans o jackets one way Quizás usted esté buscando entre una selección ilimitada O tratando de encontrar ese algo Que es único en su estilo Lo último en tecnología O ese entalle perfecto Cualquiera que sea el lugar de su preferencia Para hacer sus compras Al momento de pagar Use la tarjeta preferida por más personas en el mundo Visa es la tarjeta Gracias maestro Regresamos al cabaret del Casino Municipal de Viña del Mar Con Martes 3 Programa de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile Que cuenta con la gentileza Muy gentil por cierto De los hoteles O'Higgins y Miramar Y es presentado por Nescafé Frappe ¡Gracias! 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 Siga en Canal 13 Nuevo Viernes A las 0 horas con 29 minutos Las noticias de Telenoche Una de la madrugada En cine de última función Corazones a cambio Nunca tantos pudieron llamar tanto por tan poco Ponga atención a estas tarifas de Chile SAT Larga distancia nacional en horario económico Solo 6 pesos por minuto Y en horario normal 16 pesos por minuto Para llamar a cualquier lugar del mundo 90 pesos por minuto En todo horario Aproveche esta espectacular promoción Válida hasta el 31 de diciembre Para saludar Y acercarse a los que más quiere Siga acumulando llamadas con Chile SAT Y podrá ganar viajes semanalmente Marque 171 Un 7 para 1 Preparate Con Cerveza Cristal Se destapa el premio más grande de todos los tiempos Sí, porque Cerveza Cristal Regala este espectacular Ferrari Junta tres tapas de Cerveza Cristal Envíalas en un sobre a Clasificador 15 Correo Central Santiago Y este Ferrari será tuyo Y bajo las tapas Gánate al instante Miguel Segorros Y poleras Cristal Ferrari Envía todos los sobres que quieras Y gánate un Ferrari con Cerveza Cristal Después de una larga jornada A algunos le tocó trabajar más Y a otros menos Pero hubo uno Que respondió en la justa medida Que es el más recomendado Y dejó contento A la mayoría de los vehículos catalizados Ni un octano de más Ni uno de menos Gasolina Fórmula Shell Super 95 Octanos De las tres gasolinas sin plomo La más recomendada Solo Shell tiene la fórmula Tientala La diferencia entre la nueva Pulpa Watts Y los otros jugos para prepararse nota Al abrirlos Al abrir Pulpa Watts Verá caer el corazón de la fruta Y podrá prepararle a su familia Todos los días El jugo más natural Con el color, aroma y sabor De la verdadera fruta Ahora Muchos que quisieron ser Van a quedar sin aliento Y Watts tiene la pulpa Tome el corazón de la fruta Es Watts Es fruta ¡Feliz Navidad a todos! Este miércoles Noche de Ronda Les invita a celebrar las fiestas de fin de año Junto a este grupo de buenos amigos Pocas veces se volverán a reunir en los hogares chilenos Un grupo de tan buenos amigos ¡Felicidades! Les desea Noche de Ronda ¡Felicidades! 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 Este cito de Perú Que tiene muchos programas Ahora Agua y energía Tiene capacidad para 5 kilos de ropa sec Y control antiarrubo Y por comprarlo Madensa y Skip Ultra Te regalan Una linda y pierna Para hacer un tomate camaraderita Porque Madensa y Skip Ultra Regalan los citos Madensa se hace querer Universidad Católica de Chile Televisión Con el alto auspicio De Colgate Menem Les desea amor y paz en esta Navidad